Música Música Ganó en Bamiácora y Huepa, Arispe y en Montezuma Haga las almas ligero de los caballos de Ozuna Música Ganó por todo el país y la Unión Americana Música A regresar Hermosillo ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente porque con él no arriesgaba Música Dicen los grandes expertos de gente conocedora Que me día doce cuartas de la mina hasta la cola El ejemplar más bonito que ha conocido Sonora Música Unas fiestas de diciembre lo suben a Zaguaripa Música Donde conoce a su madre ya que no la conocía Su dueño Jorge Rivera la tenía muy escondida Música Amarraron la carrera para un trece de diciembre Música Siempre tiraba a rajar el dueño del deloliente Voy mi hacienda a los capomos contra todo lo que tienes Música Porque le aceptó la apuesta Porque nunca se rajaba Música Pero al abrirse las trampas Su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabreso Nunca perdió la ventaja Música Música Le llamaban el profeta Por venir de Tierra Santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba vacas Música 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 Música